¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete más! ¡Perfecto! ¡20 segundos! ¡Eso es! ¡Y no te pido más, eh! ¡No te pido más! ¡7, 6, 5, 4, siéntate! ¡Coge aire muy rápido! ¡Nueve segundos! ¡Te puedes hacer activa rápido! ¡Explosiva! ¡Y juntos! ¡Ahora sí! ¡Escucha! ¡Sube! ¡Generando ese cambio de ritmo, eh! ¡70 RPM! ¡71 RPM! ¡80, 100 máticos! ¡Carga media fácil! ¡Vamos! ¡Fantástico! ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡A un lado y a otro! ¡Muévete! ¡Tendigo! ¡Apretando el core! ¡Apretando el abdomen! ¡32 segundos! ¡Cómo empezamos hoy, eh! ¡Fácil, pero intenso! ¡Fácil, pero intenso! ¡Muévete! ¡Y quiero que seas muy rápido, muy rápida! ¡Muy explosivos! ¡Nueve segundos! ¡Eso es! ¡Ciérdate! ¡Conmigo! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Sube! ¡Muévete! ¡Seguro que estás cantando por dentro, eh! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Con 70 RPM! ¡Cambiando el peso de pierna! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Y tenés una cosa de sonreír es gratis! ¡Sí! ¡Así que hazlo ahora que luego! ¡Al final! ¡No podremos! ¡Vamos! ¡O a lo mejor sí! ¡Muévete! ¡Primeras gotitas de sudor, eh! ¡Primeras gotitas de sudor! ¡Pumpe! ¡Siéntate! ¡Cóge aire! ¡Escucha tu corazón! ¡Escucha tu corazón! ¡Escucha hasta tus piernas! ¡Muévete! ¡Sal de la zona de confort! ¡Que nos vamos arriba, eh! ¡Mira! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Sube! ¡Primera subida lineal! ¡3 minutos! ¡27 segundos! ¡De subida lineal! ¡De cara a la media! ¡De 80 a 100 matios! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Máximo esfuerzo, eh! ¡Baja el burgo! ¡Aguanta! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Baja el burgo! ¡Estira la pierna! ¡Conmigo equipo! ¡Todos! ¡Juntos! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Madre mía, eh! ¡A un lado y a otro! ¡Perfecto! ¡Y no te pido más, eh! ¡No te pido tanto! ¡Saca pierna! ¡Acelera tu core! ¡Tu corazón! ¡Tu core no! ¡Tu corazón! ¡Dos minutos! ¡75 rep! ¡Más rápido! ¡75 rep! ¡Esto ya pica! ¡100 vatios! ¡Cien, 120 vatios, eh! ¡78%! ¡De tu capacidad física! ¡De tu frecuencia carriaca! ¡Vamos! ¡A llegar al máximo de los máximos hoy! ¡Te lo prometo! ¡Escucha! ¡Esto es un himno! ¡Nirvana! ¡Guau! ¡Te suena! ¡Te suena! ¡Te suena, eh! ¡Más! ¡Guau! ¡Quítate la melena! ¡Vamos! ¡Más explosivo! ¡Suéltate la coleta! ¡Y haz así! ¡75 rep! ¡Cuidado con esto! ¡75, 77 rep! ¡Cuidado con esto! ¡Guau! ¡35 segundos! ¡Es el camino que tenemos juntos a medias! ¡Dale! ¡Más explosivos! ¡Muévete! ¡Y es tu esfuerzo el que marca el camino! ¡No el camino! ¡El que determina tu esfuerzo! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Coge aire! ¡Chicas, chicos! ¡Es el momento, eh! ¡Carga media alta! ¡Has cambiado el ritmo! ¡Mánica la resistencia! ¡Sube, carga! ¡Agarre manos! ¡Agarre esquinas! ¡Ahora sí! ¡Nueve segundos! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sube! ¡Guau! ¡Y esto se nota, eh! ¡Ha subido la carga! ¡Con la misma velocidad! ¡Has aumentado la potencia! ¡Has aumentado la potencia! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Has aumentado la potencia! ¡Qué es eso! ¡No te preocupes! ¡Es sólo el principio! ¡Cielame! ¡Vinto, cinco segundos! ¡Viento y viento! ¡Viento, ruido! ¡Has aumentado la plus! ¡Viva! Prepara las piernas. Ahora sí. Prepara el corazón. Equipo, estamos juntos en esto. ¡Guau! Siete segundos. ¡Conmigo! ¡Sube! Y es el momento, ¿eh? Cuando ya no puedas más, llegamos arriba de todo. ¡Aguanta! Cuando no puedas más, llegamos. Te lo prometo. ¡Muévete! Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Siéntate. Coge ahí y quita la carga. Llega el trajito. Vuelta para abajo. Primer bloque. Terminado. Matando. Quita carga, quítalo todo. Agarre manos. Y conmigo. Equipo con Fiondi, ¿eh? Quita la carga, quítalo todo, generando ese cambio de ritmo. Ese cambio de ritmo. Esa carga media bajita. Esos 120 RPM si no llegas. Ahora sí. Conmigo. ¡Guau! ¡Dale! Y eso lo peas leo redondo, ¿eh? Recuperación activa. Como los ciclistas, de verdad. Estás quemándolo todo. Estás quemando energía. ¡Vamos! Rolling Hills. Bajando la montaña. ¡Juntos! ¡Eso es! Últimos segundos. ¡Guau! ¡Muévete! 118, 120 RPM. ¡Marca mi bici! ¡No marca más! ¡Vamos! Yo solo te marco el camino. Tú lo pedaleas. Ese es el trato. ¡Juntos! ¡Perfecto! ¡Sígueme! ¡Guau! ¡Ahora sí, eh! ¡Llegando a tu límite humano! ¡Más! 47 vatios. Marca mi bici, ¿eh? Carga media-bajita. Últimos segundos. 120 RPM. ¡Siete segundos! ¡Ay, ay, ay! Mánica la resistencia. Carga media-alta. Cambia el ritmo. Sobre todo. Queremos que cuando cambies el ritmo, al cambiar el ritmo, aceleras tu metabolismo basal. El metabolismo basal es cuando estás tranquilo y tu cuerpo y malo justito. acelerarás el metabolismo basal. Acelerar el metabolismo basal haces que tu cuerpo tiene más. Por eso hago tantos cambios de ritmo, no porque yo quiera. Porque eso es así. ¡Sube! Carga media-alta. 62 RPM. Mucha resistencia. Mucho cambio de ritmo. Ese es el truco de los ciclistas. De verdad. ¡Muévete! Acelera el metabolismo basal. Y llevas mucha carga, ¿eh? Yo también. Me te voy a mentir. 150 vatios. Marca mi bici. ¿Cuánto marca la tuya? ¡Vamos! Mucha carga. Siéntate. Agarre manos. Mismo ritmo. 62, 67 y 13 RPM. Sincroniza esto. ¡Wow! 20 segundos. ¡Prepárate! ¡Nueve segundos! Yo le voy a poner un poquito más, ¿eh? Juntos. ¡Sube! Carga media-alta. Carga alta. Lo que puedas. 150, 180 vatios. Marca mi bici. En ese umbral. En ese rango. De... Resistencia. De potencia. ¡Vamos! 60 segundos. ¡Muévete! Mira, chicas. Chicos. Mira. ¡Wow! 200 vatios. 70 RPM. Esto ya fue esta, ¿eh? Pero ese, son de esos. 35 segundos. ¿Qué te pido? 35 segundos. ¡Madre mía! ¡20 segundos! ¡20 segundos! Llevas mucha carga, ¿eh? ¡Wow! ¡Apretando los dientes! ¡Siéntate! ¡Quita carga! ¡Buen trabajo equipo! ¡Perfecto! ¡Carga media! ¡80 a 100 vatios! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Y estoy seguro que lo puedes hacer mejor, ¿eh? Pon ese puntito de carga. ¡80 a 100 vatios! Y ya, amigo, repite conmigo. Mira. ¡Sube! ¡Ahora sí! ¡Carga media! ¡Ya has pasado lo peor! ¡Te queda lo mejor! ¡Va a disfrutarlo! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡90 segundos! ¡Conmigo! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A un lado y a otro! ¡Ahora sí, eh! ¡60 segundos! ¡Piensa en tus piernas! ¡Piensa en ti! ¡Balanceate! ¡Y no te rindas ahora! ¡Ríndete de nuevo! ¡Eso es! ¡Seguro que te suena carga media! ¡60 segundos! ¡Seguro que te suena carga media! ¡Conmigo! ¡Baja el cuerpo! ¡Aguanta! ¡Sube! ¡Baja el cuerpo! ¡Aguanta! ¡Sube! ¡Wow! ¡Baja el cuerpo! ¡Sube! ¡Baja un poquito! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Siéntate! ¡Coge aire! ¡Y no me voy! ¡Vuelve al camino! ¡Puede un poquito más! ¡Cara camelia alta! ¡Un poquito más! ¡Agarre manos! ¡Inténtalo, eh! ¡Inténtalo! ¡70 RPM! ¡130! ¡140 barrios! ¡Esto es en ese rango, eh! ¡Un, dos! ¡Cuatro minutos para el descanso! ¡Aquanta! ¡Sube! ¡Esto ya me está más! ¡Esto ya cuesta! ¡Ya me cuesta hasta a mí, eh! ¡Muévete! ¡Actitud mental positiva! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡AMP! ¡Actitud mental positiva! ¡Juntos! ¡Súrate! ¡Puede aire! ¡Y así, eh! ¡No te lo pido yo! ¡No te lo pido! ¡Sube! ¡No me puedas! ¡Cajando de alta! ¡Aquanta! ¡No te lo pido ya! ¡140, 150 vatios! ¡Está bien! ¡Para salir de la zona de confort! ¡Hay que hacerlo! ¡No hay que pensarlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Juntos! ¡Estamos juntos en esto! ¡Conmigo! ¡Cuatro, tres! ¡Dos! ¡Sube! ¡Guau! ¡A un lado y a otro! ¡Valientes y valientas! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡12 segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Siéntate! ¡Coge aire! ¡La potencia sin control no tiene sentido, eh! ¡Así que! ¡Dale sentido al camino! ¡Con potencia! ¡Que tú puedas! ¡Con la placa que tú puedas! ¡Y siempre que puedas un poco más! ¡Pónselo! ¡Siempre estás a tiempo para quitarla! ¡Así que! ¡Es por tu bien! ¡Agarre manos! ¡Conmigo! ¡20 segundos! ¡Prepárate! ¡Are you ready? ¡Escucha esto! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sube! ¡Guau! ¡Ciclistas! ¡Ciclistas! ¡En valenciano! ¡En catalán! ¡Juntos! ¡Ahora sí! ¡Muévete! ¡A un ladito y a otro! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Y tienes que acelerar! ¡Te lo pide la música! ¡Te lo pide el ritmo! ¡Te lo pido yo! ¡70 RPM! ¡Madre mía! ¡Un lado y a otro! ¡Que puedas llevar a ese ritmo! ¡Esto es un himno! ¡Esto es un himno! ¡Muévete! ¡Más! ¡Sígueme! ¡Equipo, 30 segundos! ¡70 RPMs! ¡Dale! ¡A un lado y a otro! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Nueve segundos! ¡Aguanta! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siéntate! ¡Madre mía, eh! ¡Y si algo sale bien! ¡Repítelo! ¡Pero quita carga esta vez! ¡Carga media! ¡Vamos a acelerar un poquito! ¡Llegan esas 80 RPMs! ¡Es el límite humano! ¡Pega un traguito! ¡Y conmigo! ¡Siete segundos! ¡Carga media! ¡Puntos! ¡No lo pienses! ¡Sube! ¡Guau! ¡Muévete! ¡A un lado y a otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Guau! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Siéntate! ¡Oje aire equipo! ¡Lo he dicho! ¡Intentando salir de la zona de confort! ¡Esas 70 RPMs! ¡Sincronízate! ¡Y cuando no puedas más! ¡Cuando creas que has acabado! ¡Se acaba! ¡Así que! ¡Está todo aquí! ¡Y aquí también! ¡Confía en ti! ¡Carga media! ¡Ochenta, cien vatios! ¡Encantar la esquina! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Muévete! ¡Subida lineal! ¡A un lado y a otro! ¡Veisiete minutos! ¡Tres! ¡Segundos! ¡En tu marcador oficial! ¡Eso es! ¡Cerrando este segundo bloque! ¡Empezando el tercero! ¡Con esa energía! ¡Porque las sorpresas siempre están al final! ¡Así que! ¡Apitud y actitud! ¡Dos cosas! ¡Es seguro! ¡Es segurísimo! ¡Que vien! ¡Vamos! ¡35 segundos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Y vamos a acelerar! ¡A 75 repetidos! ¡Aceleras! ¡Seganas! ¡La clase de hoy! ¡Hasta el límite humano! ¡Que te lo puedas! ¡Estoy ahí! ¡Terminando! ¡Te lo creo! ¡Confía en ti! ¡Nueve segundos! ¡Muévete! 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 ¡Carga media, eh! ¡Asciéndate! ¡Acelera! ¡75 RPM! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Yo le voy a poner un poquito más de carga por ti! ¡Pónsela tú por mí! ¡Póntela tú por mí, mejor dicho! ¡Póntela tú por mí! ¡Ahí estamos! ¡Póntela tú por mí! ¡Póntela tú por mí! ¡Póntela tú por mí! ¡Agarre manos! ¡Y recuerda una cosa! ¡La actitud en la vida! ¡Multiplica! ¡La actitud multiplica! Así que, multiplica conmigo, juntos, 6, 5, 4, sube, wow, nueve veces, intervalos más cortos pero más rápidos, menos descanso, 10 vatios, 10 de 20 vatios, multiplica conmigo, vamos. Eso es, 5, 4, 3, ay, 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 siéntate, coge aire, 9 segundos, y lo dicho es, es el momento, sube, intervalo corto pero descanso, también corto. Generando felicidad, generando cambios de ritmo, generando entretenimientos distintos, eso es lo que nos estamos hoy, entrenamiento distinto. Perfecto. Siéntate, coge aire, y conmigo, 12 segundos. Cerrando la mitad de este tercer bloque, entrando casi en el último, juntos, prepárate, sube, 2 minutos de subida lineal, de 75 RPM, de objetivo a conseguir, muy cerca. Objetivo a conseguir, muy cerca, eh, estás muy cerca, no te voy a meter, 485 kilocalorías menos, marca mi iWatch 3. Eso es, 4, 85, quiero llegar a 6 tiendas, por lo menos. Dale, 90 segundos. Perfecto. Ay, 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 ay. Rozando el cielo, eh, 75 RPM, como si volaras de la velocidad que llevas. Muévete. Cadera enroscada. Ahí. De daleo conjunto. Convoluciona. Madre mía, eh. Ahora sí. Baja el cuerpo. Aguanta. 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 Sube. Eso es. 30 segundos, equipo. No te pido más. Baja el cuerpo. Sube. Conmigo. Baja el cuerpo. Aguanta. Sube. Últimos segundos. Mira, mira. Siéndate. Coge aire y quita carga. Carga media. Sé que estáis cansados, que estamos entrando casi en el último bloque. Pero hay cosas que solo pasan una vez en la vida. Y estas montañas, es una de ellas. Así que, vuelve al camino. Concéntrate. Concéntrate. Porque lo que no hagas ahora, no lo harás nunca. Nunca, nunca. Nunca. Ya hay un nunca antes y nunca después. Nunca, nunca. Así que... Vamos allá. 75 remedios. Alcanzando ese infinito, eh. Alcanzando ese infinito. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sube. Muévete. Eso es. Muévete. Muévete. Cuando menos lo esperas se acaba entrando. Casi en el último bloque. Aguanta lo que puedas. Sincronízate Derecha, derecha Derecha es tu pierna derecha, no la mía Dale Tu pierna derecha cuando está abajo Muévete 15 segundos Ya veo el traguito, eh Ya veo el traguito De verdad Muy bien Siéndate Coge aire equipo Buen trabajo, eh 7 6, 5 Ahora sí, no hay marcha atrás Sube Y conmigo 75 RPM A un lado y a otro, 60 segundos Tango a medio Generando ese cambio de ritmo, eh Mira lo que viene Dale Muévete 40 segundos Y no te pido tanto, eh Más Vamos Muévete más Dale Últimos segundos Últimos metros Más 7 6 6 5 4 Ya lo tienes Siéndate Quita la carga Quítalo todo Wow Y sigue pedaleando Pega un traguito Pega un traguito Lo has conseguido, eh Quita la carga Quítalo todo Agarre manos Pedaleo redondo Y últimos segundos, eh Último bloque Con esto nos vamos Dale 7 minutos 7 minutos Para el final Sé que estáis cansados Que parecía fácil Pero no No lo es, eh Así que Es el momento Es tu momento Vuelve a África conmigo Escucha 555 kilocalorías Menos Vamos a conseguirlo, eh Objetivo 600 kilocalorías Por clase Ni más Ni menos Bueno Si puedes más Mejor Menos no, eh Menos no Suelta pierna Pedaleo Rolling heels Pedaleo redondo 12 segundos 12 segundos Prepárate Mira lo que viene Manita la resistencia Carga media Atenúa 80 100 Adiós Vamos a terminar Esto como toca Vamos a terminar Esto como toca Ay, ay, ay 60 segundos Que puedas llevar Este ritmo, eh Carga media Sígueme 80 100 Matios 70 Rpms 40 Segundos Piensa que es Portugian, eh Sincronízate Y juntos Prepara tus piernas 20 segundos Do it Stronger Te suena seguro Juntos 7 6 5 4 Ahora sí Sube Wow 70 Rpms 100 120 Vatios Carga media Y un poquito más, eh Mira estas montañas Mira el final Apoteósico 5 minutos Nos separan del final, eh Cuando menos Se lo esperan Se acaban Y nos abren Sí Sí Siéntate Ponle un poquito más Por ti y por mí Por los dos Que puedas llevar Este ritmo Mira Con todo tu cuerpo Lui Ahora sí, eh 25 segundos Apoteósico Final Tiene el apoteósico Vamos Vamos Prepárate Carga media alta Juntos Conmigo 5 4 3 2 Sube Wow 20 segundos Intervalos Muy rápido Muy rápido Antes de ese final De esa subida lineal Que tienes en la gráfica 12 segundos Muévete 4 3 2 Siéndote Coge aire Y conmigo Y piensa que lo que no hagas hoy Lo podrás hacer mañana Pero mejor si lo haces hoy Sube la carga Conmigo 4 3 2 Sube Madre mía Último esfuerzo 3 minutos 7 segundos Y nos vamos Siéntate Chicas, chicos Quita carga Carga media Y nada Apoteósico A Dale Como le gusta que le llamen A Dale Dale Es muy bien Sí, sí Carga media 70-80 vatios 80 RPM Y nada Apoteósico Juntos Sube 80 RPM Ahora sí 80 100 vatios A Dale A Dale A Dale Sí Salió una entrevista Que decía que le gustaba A que le llamaran A Dale No a Dale Como le llamas a todo el mundo A Dale A Dale A Dale Ven Vamos 80 RPM Es ahora sí Dame dos minutos De máxima velocidad De máxima potencia De velocidad instantánea 80-100 vatios Hey Con esto nos vamos Con esto Con esto se acaba Todo Aguanta aquí Sí Y cuando acabas Con a Dale A Dale Sabes que todo va a ir bien Conmigo Muévete Cambia tu agarre Agarre de esquinas Lo más recto que puedas 80 RPM Muévete Más Más Eso es Perfecto Perfecto Últimos segundos Últimos metros Muévete 80 RPM No te vayas ahora Aguanta 50 segundos Más Explosivo Ay, ay, ay Equipo Últimos segundos Agarre de esquinas Lo más recto que puedas Es un ritmo rápido Es el final apoteósito Últimos segundos Últimos segundos Apretándolo todo Guau Nueve segundos Mira Cuatro Tres Dos Siéndate Guau Buen trabajo Lo habéis conseguido Lo habéis conseguido Final apoteósico Madre mía Madre mía Qué locura, eh Quita la carga Quítalo todo Estira conmigo A un ladito Relaja el brazo contrario Eso es Cambiamos el otro Con las dos Hacia adelante Estira un ladito Paralelo al suelo Y cambiamos juntos Eso es Cambiamos detrás Estira, estira, estira Muy bien Cambiamos ahí Lo mismo Estiro detrás Saco el pecho Barbilla El pecho Aguanta Y cambia la manita La que está adelante Ahora detrás Lo mismo Muy bien Miramos arriba Pies en paralelo Baja talones Estira gemelos Baja el cuerpo Estira espalda Hombros Bracitos Y cambiamos arriba Pies en paralelo Baja talones Estira gemelos Baja el cuerpo Estira espalda Hombros Bracitos Baja tu pierna Derecha Talón cerca Del suelo Gira la cadera Y cambiamos El otro Baja tu pierna Izquierda Estira Estira Vamos despacito Abajo Suelta Cala Suelta Zapatillas Y puedes estirar Arriba Abajo Donde quieras En el manillar En el botellero Con los Red Hot Chili Peppers Intenta tocar la puntita El bien Suelta al aire Y si no llegas No pasa nada Hasta donde puedas California Vision Relajamos el cuadricep Palma y la sacemelo Y cambiamos el otro Baja el cuerpo Intenta tocar la puntita El bien Suelta al aire Relajamos el cuadricep Palma y la sacemelo Estiro detrás Mano derecha Con pierna derecha Aguanta Cambiamos la otra Mano izquierda Pierna izquierda Estira 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 Eso es Esto ya no cuesta Estira adelante Baja el cuerpo Sube la puntita El pie Estira el glúteo Cambiamos el otro Baja el cuerpo Sube puntita El pie Estira Perfecto Coge aire Coge aire Coge aire Coge un poquito más Y juntos La última Cierra los ojos No pienses en nada Ni en nadie Ni conmigo Buen trabajo equipo Nos vemos en la próxima clase Aquí, aquí y aquí No pienses en nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!